¡Ven! 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 ¡Ven!ys es lunes estrella con cuerdas de guitarra y un árbol que eres donde mí oscuro para Acercate a la brega es solo dueña de mirar, ya ti luna la 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 de… ¡Es la swebrera! Así que a la brega es solo dueña de mirar, yaPi Luna, fiscal, que envejeasan se va ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi amor es una estrella con cuerdas de guitarra y una luz en la luz de mi oscuridad. Acércate a la reja con la dueña de mía, ya mi luna que aún no se hace. Acércate a la reja con la dueña de mía, ya mi luna que aún no se hace. ¡Buenos días! ¡Aplausos!